Maríbal, mi gentil señorita, Maríbal, linda flor que soñé. Tentación que me hace sufrir, que linda de ser la mañana cuando ya no esté lejos de ti. Tentación que me hace sufrir, que linda de ser lejos de ti. Tentación que me hace sufrir, que linda de ser lejos de ti. Tentación que me hace sufrir, que linda de ser lejos de ti. Tentación que me hace sufrir, que linda de ser lejos de ti. Tentación que me hace sufrir, que linda de ser lejos de ti. Tentación que me hace sufrir, que linda de ser lejos de ti. Tentación que me hace sufrir, que linda de ser lejos de ti. Tentación que me hace sufrir.